señores el ingenio mexicano que no para miren nomas para cubrir las llantas y darle su estrellada su pintada miren nomas aquí de el señor caballero de puebla dando pintando sus rines ese es un gran consejo para que no lo tengan que empapelar todo con cartitas a un lado y ya les queda su rin como nuevo vamos a ver el siguiente bien nomas puras cartitas así se les da una manita y no tienen que andar cubriéndolo con nada ahí para que se den color como como le hacen los mexicanos exclusivos de pueblo para el mundo señores ahí les dejamos el vídeo para que sigan aprendiendo junto con nosotros vale